¿Están preparados para el último episodio de temporada de Nanatsu no Taisa y Kamigami no Gekirin? Pues esto es todo lo que veremos en el capítulo final. El capítulo se va a titular Un amor desenfrenado, protagonizados por esta rosa y su amor por Elizabeth. Recientemente vimos como esta rosa se transformó luego de haber absorbido ya tres mandamientos, obviamente contando el suyo, el del amor, el de la verdad y el de la reticencia. Adquirió una forma similar a la de Meliodas cuando era capitán de los Diez Mandamientos, su propia versión del modo asalto. Su poder mágico aumentó a tal punto que ni siquiera los arcángeles Ariel y Tarmiel juntos podrán contra él. El episodio final va a comenzar con un breve recuerdo de la infancia de esta rosa, mostrándonos como éste se enamoró de Elizabeth y también mostrarán su gran admiración por su hermano mayor Meliodas, de querer no solo ser tan fuerte como él, sino literalmente ser completamente él. Claro, Meliodas tenía todo lo que esta rosa quería y para cumplir ese retorcido objetivo, en la actualidad esta rosa se autoproclamó a sí mismo como Meliodas. Viendo que poco a poco está perdiendo la cabeza, Gila, Dianne y King y los arcángeles lo van a enfrentar. Tendrán una breve pelea con él, pero sus esfuerzos van a ser en vano. Esta rosa es tan poderoso que su nivel de poder llega por arriba de las 100.000 unidades. Nadie puede detenerlo por el momento. Como dije, ni siquiera Sarili y Tarmiel juntos. Elizabeth, al saber que sus compañeros están en peligro y que esta rosa la quiere a ella, ella se va a entregar para que sus compañeros no mueran en esta batalla. De esta manera esta rosa se llevará a Elizabeth a un lugar secreto, que solo la diosa Elizabeth y Meliodas conocían, ya que en dicho lugar se veían en secreto para no ser descubiertos. Esta rosa sabía de este secreto porque siempre los veía, como en esta imagen que hemos visto a lo largo del último opening. A mitad del último episodio veremos un cambio repentino en el cuerpo del recipiente de Sariel. A ver, no sé ustedes, pero yo siempre creí que este, así es, este, era un hombre. Pero no, resulta ser que era una mujer. Me quedó muy claro luego de que el recipiente de Sariel se desarrollara. Pero ¿por qué sufrió este cambio de un momento a otro? El arcángel nos explica que los recipientes humanos son débiles e inestables. Es decir, los recipientes que Sariel, Tarmiel y Ludociel están usando son frágiles. Y hospedar a una diosa como ellos de alto rango puede provocar una gran sobrecarga en ellos. Y como resultado pasa por diferentes transformaciones. Por ejemplo, su cabello puede crecer o que su cuerpo pueda desarrollarse completamente. Pero esto no es bueno. Es una señal de que el recipiente está llegando a su límite. El sacerdote Arbus. Luego del torneo de Vaisel de Gloxinia y Drol, él murió por un demonio de clase baja. Así que Tarmiel tomó posesión de su cuerpo, con el consentimiento del alma de Arbus. La artista viajera Solacid. También, luego del torneo de Vaisel de Gloxinia y Drol, sufrió una enfermedad incurable, cayendo en desesperación. El alma de Sariel vivía en su instrumento, que llevaba a todos lados en sus viajes por Britania. Así que a cambio de curarlo de esa enfermedad, Sariel tomó posesión de su cuerpo. Los cuerpos de Sariel y Tarmiel habían llegado a su límite, luego de enfrentarse a esta rosa. Por lo que dejarían esos cuerpos para retomar después de miles de años, sus verdaderas apariencias. Dos de los cuatro arcángeles han renacido. Ya en la parte final del episodio, veremos el Teatro del Cielo. Un lugar muy antiguo y abandonado, al que Meliodas y Elizabeth iban para encontrarse en secreto. Aquí se llevará a cabo la batalla final contra esta rosa. En un principio, King y los arcángeles iban a ser los únicos que irían a rescatar a Elizabeth. Ya que como son los únicos que pueden volar, pueden seguir fácilmente a esta rosa. Pero a ellos se les va a unir Derieri, quien decide ayudarlos. Al final se va a mostrar el equipo más raro de la historia. Dos arcángeles, un hada y un demonio juntos. Estos cuatro serán los que van a enfrentar a esta rosa en la batalla final. Mientras que el resto de caballeros sagrados seguirán en su camino a Camelot, arrasando con cualquier demonio que se vayan encontrando. Pecados capitales como Diane y Gouter se quedaron con los caballeros sagrados. Ya que como ellos no pueden volar, pues no pueden ir a ese sitio. Los únicos demonios de alto nivel que son capaces de absorber todos los mandamientos para convertirse en el próximo rey demonio, es tanto Meliodas como Zeldris. Solo ellos dos pueden hacerlo. Si otro demonio lo hace, este será destruido. Esta rosa en un principio parecía que tenía todo controlado, pero no es así. Los mandamientos están acabando con él, dejándolo mentalmente inestable. Pues veremos una forma descontrolada y grotesca del mandamiento del amor, ya que no puede controlar los mandamientos. Así que si sigue de esta manera, provocará su propia muerte. Rodeado de todo este descontrol e inestabilidad, ahora va a querer devorar a Elizabeth. En el reino de Camelot vemos una enorme magia oscura rodeando casi todo el castillo de Camelot. Dentro de eso hay un capullo, donde está Meliodas absorbiendo y controlando el poder de los mandamientos. Acabando de esta manera la tercera temporada. Un final totalmente abierto para que la historia continúe. Dejando pendiente lo que sucederá con Meliodas. Y también la batalla contra esta rosa. King, los arcángeles y Derieri se acercan para salvar a Elizabeth. Así que es obvio que tendremos cuarta temporada de Nanatsu no Taizai. La pregunta es, ¿cuándo va a ser? Así que dime, ¿te gustó esta temporada? Personalmente para mí ha sido la más floja de todas. La primera y la segunda temporada obviamente tenían una mejor calidad de dibujo y de animación. Si bien esta temporada su animación decayó bastante, pero la historia sigue siendo bastante entretenida. Aún así, tengo la esperanza de que para la cuarta temporada y última de Nanatsu no Taizai, la calidad que este anime nos tenía acostumbrados, ojalá regrese. Y por si no se habían dado cuenta, tendremos en el mismo día el último capítulo de temporada, así como el último capítulo del manga. Marcando así el final de la historia de Nanatsu no Taizai. Pues Nakabazuki, el creador, va a empezar una nueva obra. Así que dentro de una semana, veremos el final de este gran anime. Y también de esta gran obra. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Si te agradó, no dudes en apoyar con un gran like. Suscríbete si no le estás para no perderte ningún nuevo contenido. Y recuerda que yo soy Gio Diluffy y nos vemos en un próximo video. Ahora pasemos con los saludos para el video de hoy, que me puedes dejar en mi página de Facebook. Saludos para Yeuri Rosario. Saludos para Víctor Torre y nos dice, ¿Por qué no usan haki de armadura en Marineford? Eso es cierto, pero bueno, es que en One Piece hasta la saga de Marineford apenas había indicios de haki. Y todavía no se mostraba mucho de ellos. Más bien ya se mostró todo el haki en todo su esplendor después del salto temporal. Saludos para Franco Martínez. Saludos para Aron y Díaz y nos dice, ¿Podrías hacer un versus entre Escanor y Broly? Lo tendré en cuenta. Saludos para Moisés Salazar y nos dice, ¿Creerías que Vegito alcance el ultra instinto? La verdad es que sería un power up interesante. Saludos para Meliodas. Saludos para Luciano Ramos y nos dice, ¿Goku sería capaz de destruir un universo? Yo creo que con todo su poder, probablemente. Saludos para Juan Pablo. Saludos para Samuel Romero. Saludos para Brandon Vallejo y nos dice, ¿Qué pasó con Jericho luego de heredar los poderes de su hermano? Los heredó al final de la temporada 2 y no hemos visto mucho de ella. Bueno, en general de ningún caballero sagrado. Pero ella sigue desempeñando su trabajo como aprendiz de caballera sagrada. Pero bueno, ella sigue en lionés, entrenando muy duro para llegar a ser un gran caballero sagrado. Un saludo para Meliodas Ayala y nos dice, ¿Por qué Zenozama estaba jugando a las escondidas en el capítulo final de Dragon Ball Heroes? No creo que haya misterio en eso, simplemente estaba jugando. Recordemos que Zenozama es muy infantil y le encanta jugar. Saludos para Kevin Oyola y suscríbanse a su canal Estarrosa. No, Estarrosaos. Saludos para Samuel Daza. Saludos para Arturo Monsalve y nos dice, ¿Puedes hacer un video sobre la historia de Merlin? Podría sacar las historias de los personajes más adelante. Saludos para Alonso y nos dice, Si Goku fuera de anime en anime, ¿Tú crees que le ganaría en dúo con Vegeta? Ok, te refieres a que si Goku fuera con Vegeta a otros animes, vencerían a los protagonistas, ¿No? Y sí, la verdad es que Goku y Vegeta, en general todo Dragon Ball, en cuanto a niveles de poder, creo que son los que están más por arriba. Saludos para Carlos Arturo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!